¡Vale tío! Todavía te queda un núcleo. ¡Vamos a la antena más cercana! ¡Cáese mono! Usted no tiene derecho de opinar. ¡Es un robot! ¡Los robots no tienen derechos! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5, perdido en Marte. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Porque ustedes lo pidieron muchísimo. Dejaron mucho apoyo en el video anterior. Y bueno, gracias a eso, hoy tenemos un nuevo episodio. Y si veo que sigue teniendo muchísimo apoyo, lo voy a seguir subiendo a este DLC hasta su final. Y después vamos a continuar con Horas de Oscuridad y el que sigue y el que sigue. Vamos arriba del todo y encendemos el terminal. O sea, ya, ¿no? Sí, perfecto. Y vamos a continuar con los demás DLCs porque me los han estado pidiendo el de... El de Horas de Oscuridad y el del ataque ese de los zombies. Sí, sí, me dan muchas ganas de jugar ese. Esta granada provoca una potente explosión eléctrica. Úsala, bla, bla. Oh, puedo lanzar. Estas son granadas. ¿Y esto qué es? Camuflaje obtenido. ¡Ah, caray! Arte de desaparecer. Ok, ok, ok. Usa el arte de desapar... A ver, a ver. Me lo pongo así y me desaparezco. Por un breve lapso de tiempo. Oye, qué bien. Y luego, feromonas cangrejiles obtenen pulpa arácnida interactuando con los huevos de las reinas. Uf, la pulpa arácnida se puede arrojar a los arácnidos como una granada. Los arácnidos atacarán a aquellos otros arácnidos que se hayan visto afectados. O sea, los vuelve como locos, ¿no? Vuelve como locos a los arácnidos. Ok, eso es un buen tip. Me puede ser muy útil en algún momento. Oye, esto parece divertido. A mí me parece peligroso. ¡Ah, déjate llevar, copón! Tómatelo como una oportunidad para probar tu valía. Y esos propulsores espaciales. Cuidado con los núcleos estabilizadores. Causarán daños graves a toda materia orgánica. O sea, estos... Me lastima que tengas ese cuerpo orgánico. ¡Qué pena que no tengas un cuerpazo de robot asesino como el mío! La transferencia es el futuro. Los robots no envejecen, no se deterioran, no se pudren. Son eternos. Este... ¿Quieres probarla, Nick Rai? Ah... No, ya estoy bien así. Pilla unos cuantos huevos, tío. Te vendrán bien esas fenómenas. ¿Y qué pasará exactamente cuando le devolvamos la energía a Erna? Cuando restablezcáis mis terminales, me ayudaréis a recuperar el control de mi red. Mi ejército robótico se reactivará. Y os ayudará a combatir a la Horda Arácnida. Un momento. ¿Ejército robótico? Cuando recupere todo el control, enviaré a mis robots a la lanzacera donde viajarán a la Tierra para interceptar la invasión arácnida. ¡Dios! No sé, tío. Va a ser un alucine. Kirk, eso suena aterrador. A mí la verdad... Estoy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy de acuerdísimo con Nick. Me da miedo eso de un ejército de robots en la Tierra. ¿A quién no le va a dar mala espina? Me suena a invasión. Bueno, o sea, van a interrumpir la invasión extraterrestre. De eso estamos bien y todo. Pero de lo que sigue, de lo que seguirá después, no me siento muy seguro, ¿saben? ¿Qué tal si los robots se rebelan contra los humanos y después los quieren someter o convertirnos en máquinas? Hernán se escucha medio psicópata de pronto. De pronto, no sé, me suena como... Como si tuviera de esas ideas equivocadas de... La mejor forma de proteger a la humanidad es convertirlos en robots a todos. Así que aunque no quieran... Se me los voy a deschavetar a todos. A ver, aquí. Activar núcleo. ¿Listo? Bien, 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 bien. Hola, para el carro. Estoy viendo un montón de cosas parpadeando. ¿Qué cabajo es esto? He subido a tu mapa la ubicación de las partes de tu cuerpo. Oh, bueno. Antena de las montañas, medianoche. Antena C1 restablecida. Ubicaciones de núcleos actualizadas. Ubicaciones de núcleos actualizadas. Esto es un teletransportador. Como para ir de torre en torre. Estoy pillando unas señales. Vienen de ese núcleo de energía. Vamos a ver qué es. Ya sabes, hay que remover cielo y tierra. Erna, debo decir que estoy conmovido. Sé que la idea de que vuelva a ser humano no te hace mucho de lío. Herc, he tenido suficientes discusiones contigo como para saber que apelar a ti con mi lógica y razonamiento es inútil. Tía, eso me ha llegado. Me tienes caladísimo. Espérese, Herc. Quiero ver si me alcanza para comprar otra cosa. ¿Me desbloquearon algún arma? Sí, mira, escopetas. Ahora puedo tener una escopeta que no me viene nada mal. Vamos a comprarnos esta. Y la vamos a poner... Puño de hierro. Puño de hierro. ¿Dónde lo pongo? Se parece mucho a la que ya traigo, eh. A ver, a ver, a ver. ¿No deberíamos tendrarnos a salvar el mundo? Nick Rai tiene razón. Bien. Yo quiero echar un vistazo, ¿vale? Ok. Es que estas dos se parecen mucho. Esta y esta se parecen bastante, pero no. Sí son... Sí son diferentes. Esta me puede ayudar para eliminar rápidamente las amenazas de cangrejitos y todo eso. A ver. ¿Dónde tenemos otra antena? De aquel lado. Justo de aquel lado en el mapa. Frente a mí estoy localizando otra antena. Aunque no sé si vayamos en orden. De hecho, aquí, donde dice este vato que vayamos, también hay otra. Entonces, yo creo que vamos para allá. ¡Aviéntate un saltito, Robo! ¡Robo Herk! ¡Robo Herk! ¡Ve, caigo! No, no, no. Traigo propulsor. Traigo propulsor. No pasa nada, Robo. Robo, Robo. Yo sé que tú te le transportas y la fregada. Yo no. Dependo inminentemente de mis... Y míralo. Y apareció ahí enfrente el desgasteado. Me presume su robotés. Me presume su robotés. Híjole, esos... Voy a estrenar esta escopeta. Escopeta espacial. Esta escopeta espacial la voy a estrenar con... Esas cosas. ¡Wow! ¡Wow! No, sí me gusta. Sí, sí me gusta. Definitivamente sí me gusta. Quítate, Robo Herk. Verlo acá. Vámonos, ¿de aquel lado? Para quitarle a este también su baba espacial. Escucho algo. No, de hecho creo que es el motorcito de Robo Herk. Voy a pararme aquí a ver si sale algo. Si sales, ¿no? Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. Ya salió, míralo. Uno y dos. Se muere de dos escopetazos. ¡Qué bárbaro! Bien, así me gustan. Dos escopetazos y pelan. Aunque no me dan... No me dan tanta baba espacial como yo quisiera, ¿eh? Me dan nada más cuatro. Creo que me conviene más saquear... No, pues me da catorce. Saquear los contenedores me da catorce. Tanto de fuerza ha obtenido. ¿Cortarrollos? ¿O qué decía? Sí. Cortarrollos. Usa el cortarrollos para evitar recibir daño temporalmente. Podrás activarlo. Ok, es el escudo. ¡Recibido, coleguita! Es el escudo, mira. Ya no tengo de... Invisibilidad ya no tengo. Me la gasté cuando me la enseñaron a utilizar. Accidentalmente, obviamente. Yo pensé que era... Que era infinita y resultó ser que no. No era infinita. Pero ahora también tengo un escudo temporal. ¿Cómo se recargan esos dos? No lo sé. Tal vez los tenga que comprar en la tienda o... O algo por el estilo. Pero antes de subir a la torre me parece que vamos a tener que venir... A ese punto. De hecho no hay torre. ¿Cuál torre? Si la torre está ahí. No hay que trepar demasiado. Simplemente llegar de este lado y se acabó. Atraer a las reinas. Algunas reinas se esconden en las estaciones mineras. Destruye huevos, nidos o mata arácnidos para hacerlas salir. Las cuevas y los túneles suelen estar repletos de nidos de huevos. Esto me huele mal. Llegando a la estación minera. Esto me da muy mal, esquina. Detecto una fuerte presencia arácnida. Una reina ha puesto huevos aquí. ¿Reinas? ¿Huevos? Acuérdate de lo que te dije, colega. La reina tiene el núcleo de energía y hay que recuperarlo. Al matar a los vástagos atraeréis a la reina. ¿Te refieres a los bebés? No quiero a los bebés. No son bebés. Son monstruos en miniatura, tío. Matarlos es legal. Como los terneros o... La zanahoria es mini. Además, solo así podremos atraer a la reina y conseguir el núcleo de energía. Sala del terminal bloqueada. Amenaza arácnida presente. ¿Ya apareció? ¿Ya apareció? Me encantó esa frase del Herb de... No son bebés, tío. Son monstruos en miniatura. Esa estuvo buenísima. Me la tengo que memorizar. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están estos monos? Hay que bajar. Estos no son los vástagos, eh. Quiero pensar que los vástagos son esos que están allá. O sea, ese. Y a uno menos. Dos menos. Tres menos. Cuatro menos. Sigue sin salir la reina, eh. Sigue sin salir la reina por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Ya apareció? Sigue sin aparecer. Creo que desde aquí no... Pues creo que el que lo mató fue Herb, que no fui yo. A ver, voy a bajarme nada más como para... ¿Qué hubo le? Alguien apareció. Algo apareció. No sé qué. Es uno de esos, mira. Nada más que está dentro de la cueva. Por un momento pensé que había salido la reina justo cuando me bajé. Ok, no. Me voy a bajar. Me voy a bajar. Porque de todos modos con la escopeta me los reviento en corto. ¿Dónde están monos? ¿Monos? Ahí viene, míralo. Ahí viene, míralo. Nada más que no va a salir de la... De la arenita. No va a salir de la arenita hasta que yo le pise de aquel lado, ¿no? Ya saliste, mono. ¡Qué bueno! Sí me gusta. ¡Aguas! ¿Qué fue eso? A ver, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Quiero, quiero. Me dio baba. ¿Quién era ese? Ok, no era la reina, no era la reina. Pero me dio algo. Me dio dinero. Me dio dinero, me dio dinero. Estos sí están dando bastante, ¿eh? Estos sí están dando bastante. Bueno, este no. Pero aquel sí va a dar. Este sí va a dar, ¿no? Ya, ya salió la reina. Sí, ya me... ¿Qué hubo le? No veo nada. Ahí está. Ahí está. Ya, 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 ya salió. Uy, esta se ve más pesada que la otra, ¿eh? ¿Cinco estrellas? ¿Qué significan las cinco estrellas? Ok. Reina arácnida. Los ataques cuerpo a cuerpo de la reina son venenosos. Ok. Me mantengo alejado. La reina, la energía de tus armas o cinturón antigravedad se puede agotar al recibir un ataque a distancia de la reina. Eso es malo. Tengo que esquivar todo lo que me lance. La reina se esconderá cuando esté herida. Si destruyes los huevos, nidos, o matas arácnidos, volverá a salir. Si matas a una reina, los arácnidos restantes huirán de la zona. Bien. Matar a la reina es la clave, la clave del éxito. ¡Oh, está que trina, tío! Sí, sí. ¡Se parece a mi madre! ¡Uf! Ya me vacío. Ya me vacío la energía. Ya me vacío la... ¡Uf! Me va a matar esta fregadera. Me va a matar esta fregadera. Sus ataques a distancia son bastante rápidos, ¿eh? No creí que serían tan rápidos, pero... Pero sí lo son. Ok. Desde aquí. Desde aquí me la puedo campar. A la desgraciada. ¡Kerk! ¡Kerk! ¡Dale, mono! Estás esperando. ¡Uy! ¿Y tú de dónde salió este compadre? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Pero quién está dando? Este mono de ahí, míralo. ¡Míralo! Uno más. Uno más. Ok. Ya vi cuándo es cuando le das en la cholla, cuando sale una doble X. Cuando sale una doble X es que le diste. Ok. Voy a sacar esta y esta. Así, mira. Así está mucho mejor. Vamos, 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 vamos. Que se calienta el arma no me importa. ¡Oh, y no más! ¿Y esto es a qué hora subir? Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas que suben. Yo no sabía que subían. Pero ahora ya lo sé y voy a tener mucho más cuidado. Tengo que estar cuidando mis espaldas, ¿eh? Joder, esta cosa me está atacando. Bien, bien, bien. Hay que cuidarse las espaldas. Es la moraleja de mi muerte anterior. Ese ya se peló. ¿Quién sube? ¿Quién sube? Nadie sube. Nadie sube. Nadie sube. Chihuahuas. ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Míralo! Es que bajan un buen de vida, ¿eh? ¿No crees que bajan poquito? Bajan mucho. Y eso los hace bastante peligrosos. Bien. Bien, bien, bien. Sí, tranquilo, tranquilo. Relajado. Relajado, mon. Relájese. Relaje. La raja. ¡Mírala! Aquí ya la he... De bajada. ¿Qué? ¿Se me descargó? ¿Cómo va a ser posible que se me descargue? Bueno. De aquí yo... De aquí la agarro más fácil. Mientras no suba nadie. Mientras no suba nadie. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Síguele, síguele, mona. Síguele. Híjole ya. Híjole ya. ¡Su fondo débil! ¡Su fondo débil está expuesto! Cuidado, cuidado, cuidado. Que lanza cosas, ¿eh? Me voy a echar al bastaguito ese que está allá porque... Es el que la está haciendo de jamón. ¡Dale, ejército! ¡Distráela! ¿Viene alguien por la espalda? No, no viene nadie. Bueno. Bueno, bueno. ¡Eso, Kercito! Ahí entreténla, mijo. Ahí entreténla, mijo. Yo me la reviento, yo me la reviento. ¿Le podría lanzar una granada o algo? No sé, no sé. No sé si se le puede lanzar granada. ¡Ay! Ya. Que valió mi granada y Kerc se murió. Valió, borro, mi granada y Kerc se muere para terminarla de fregar. Tengo otra. ¡Sá, joder! ¡Aún tengo mucho que aportar al mundo! Ok, ok, ok. ¡Que se escapa! Vamos a salvar a Kerc. Los otros arácnidos la enfadará. Volverá para protegerlos. ¡Mata a los cangrejos! Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Espérame, deja saco mi... Mi, mi, mi escopeta, que es la... La mata cangrejos. Yo pensé que eran arañas, pero pues ella les dice cangrejos, arañas, lo que sean. ¿Dónde están? ¿Dónde están, por cierto, que no los veo? Ya veo uno. Muérete. 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 Bien. Uno menos. Dame bababa. Dame bababa. Y no, no. Viene uno. No, de hecho fue la reina. ¡Qué poco le gusta que mates a sus crías! ¡Más te vale rematar a esa reina! ¡Quiero esa parte de mi cuerpo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Tiene una parte de su cuerpo? O sea, ¿te tragó también esta? ¿Me estás diciendo que te tragaron entre muchas? ¿No que nada más era una? ¡Uf! ¡Uf! Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado que ahí viene. ¡Uy, hija de su...! Bueno, 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 bueno. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Creo que estoy a uno y me muero, ¿no? Tengo media vida. Tengo... ¡Joder! ¿Se subió la desgraciada? ¿Pero cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste, mona? ¡No! ¡No me vayas a pegar! ¡No me vayas a pegar esta... ¡Chihuahuas! ¿Se murió? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡La maté, la maté, la maté! ¡Dame, dame, dame! ¡Una de quince! ¡Hay quince reinas! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo, eh! ¡Saqueo de reinas! Después de matar a una reina, podrás saquearla para obtener núcleos de energía. ¡Órale! Grandes cantidades de omoleum y el corazón de la reina. Puedes seleccionar un corazón de reina en el selector de armas resaltado en la bórsula y arrojarlo... Arrojadizos y pulsando. ¿Para qué? Cuando un corazón de reina impacta, se crea una zona en la que los arácnidos afectados empezarán a luchar entre ellos. ¡Ah, ok! Los vuelve locos. Los vuelve locos. Bueno, ya tenemos el núcleo de energía. Tenías razón, Herc. Tenía tu brazo derecho. Espera. ¿Qué es esto? Si se lo enseñas a los arácnidos, empezarán a pelearse entre ellos. Entonces, si tiro esta cosa, ¿los cangrejos espaciales se pelearán entre ellos? Se pelearán por el amor de una mujer. Quizá no somos tan diferentes. Herc, estos bichos quieren devorar a toda la humanidad. Los designios del universo son inexplicables, Nicolás. Sala del terminal desbloqueada. Ya puedes pasar. Sala del terminal, ¿dónde es...? Ah, entonces sí es ahí. Yo ya iba del otro lado. Yo pensé que era del... Híjole. Ok, no, no, no me pegué. Pensé que me iba a doler la caída. Ponemos acá este núcleo. Y con eso tenemos otra torre activa. Y eso significa para mí... Mina de las montañas, media noche. Para mí significa más armas. Más armas desbloqueadas. ¿Cuál me dieron? ¿Cuál me dieron? ¿Cuál me dieron? ¿Hay ninguna? A ver, espérate. Deja que se acabe la animación. Minera C1 restablecida. Sistemas al 25%. Ahí está, mira. Apisonadora. Bien hecho. Apisonadora. Es el arma que me acaban de regalar. Bueno, no es regalada. Fue como que... Como que desbloqueada apenas. Pero hace más daño aquella, ¿eh? No, 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 no. Hace más daño esta, pero tiene más precisión esta. O sea, sacrificar precisión por daño... Supongo que si tengo buena puntería funciona. ...pero aún estamos lejos de nuestra meta. Tío, no sé si voy a poder aguantar mucho más. Puedes aguantar y aguantarás, Nick. Habrá peligros en cada esquina, pero allí estaré para orientarte. Hola, yo también. Ahora puedo actualizar el mapa con la ubicación de las antenas. Activarlas debería ser tu prioridad cada vez que te adentres en una zona nueva. Ahora ve, Nick. ¿Y este quién es? De estas miserables criaturas, creo en ti. Estoy justo aquí. Tú salvarás la tierra. Ah, muy bien. Vale, muy bonito. Y yo soy el segundón, ¿no? La máquina de matar definitiva es un segundón. Una idea cojonuda. Ya has oído la señorita. Vamos, señor único héroe de la tierra que no necesita mi ayuda para nada. ¿Y este robot qué? ¿Quién es? No sé, es como un sentinela o... Algo por el estilo. No, no, no estoy seguro de eso. La verdad no estoy seguro ni siquiera de quién es el chango este, pero bueno. Ah, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Nada, 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 nada. ¿Dónde está mi objetivo? En primer lugar. ¿De aquel lado aparece algo? Aparecen como unas... Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer zoom? Miren. Clutch Nixon. ¿Clutch Nixon? ¿Y eso de Clutch Nixon como qué es? Tengo que ir a investigarlo. La curiosidad me mata. No puedo evitarlo. Lo digo. Es mi instinto curioso saber qué es lo que está allí. No, 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 no. No podría dormir esta noche si no voy a explorar todo ese territorio y matar unas... No. Se me trabó. ¿Qué pasa? Bienvenido a Marte. Tu objetivo principal es activar los terminales de Erna. ¿Qué? Pues esto ya me lo dijeron, ¿no? Esto ya me lo dijeron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? El mundo es nuestro, colega. Ve tú delante y supongo que yo me dedicaré a seguirte cual buen ayudante lameculos. Jark, madura de una vez. Lo siento. Normalmente me da igual que una tía buena pase de mí, pero no cuando es por culpa de mi mejor amigo. Ah, ok. Me aparece ese mensaje porque quiere decir que oficialmente el mundo libre ya está desbloqueado, ¿no? Es más bien lo que me están diciendo. Que el mundo libre ya está libre y que ya puedo explorarlo. Por eso ya no me aparece nada en el mapa así fijo. Si se dan cuenta, en el radar ya no hay nada porque simplemente ya nada más me toca irme. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a recuperar los cristales esos que son como fuente de poder. Ir a las torres, activarlas y encontrar las partes del cuerpo de Jark y matar a las reinas. Por eso es que me apareció el mensaje. Quiero pensar. Pero me da curiosidad saber qué es esto. ¿Será que esto me teletransporta a la tierra otra vez? ¿Y por qué suena música aquí? Si se puede saber. Carrera suprema. Oh, necesitas las salas especiales para poder... Ok, necesito las salas especiales. No tengo nada de eso. No sé cómo se consigue, pero supongo que me lo van a desbloquear más adelante, ¿no? Ahorita por lo pronto tendríamos que ir a explorar otra de las torres. Entonces, como tenemos que ir haciendo las cosas en orden, va a ser conseguir un núcleo de energía y después ir por una torre. Y supongo que en el transcurso mataremos a alguna reina o algo por el estilo. Y mientras voy a matar estas cosas, debería sacar el rifle posiblemente. Aunque siento que los mato más rápido con la pistola, ¿eh? No sé, algo me hace sentir que les bajo más vida con la pistola que con el rifle. A ver. Es que el rifle, o sea, sí dispara más rápido, pero las balas hacen mucho menos daño. Bueno, voy a calarlo, voy a calarlo. No pierdo nada con hacer ciertas mediciones, ciertos experimentos de campo, ¿no? A ver cuál es el arma que mata más rápido cangrejos marcianos. Y ya lo sabremos. Lo que no entiendo es, los marcianos, digo, los cangrejos estos son marcianos, o sea, nacieron aquí en Marte. Son de aquí, de Marte. Este es su planeta nativo. O vienen de otro planeta y nada más vinieron a invadir Marte y lo agarraron como que de paso, ¿no? Para de aquí pasarse a la Tierra. Pues... Pues no es como que los maten más rápido. Bueno, si les atino todo, igual y sí. Igual y sí. Ah, sí, sí sirve. No, ahora sí me quedo con este. Sí me voy a quedar con este. Nada más que necesito agarrar mucha babita para comprar mejores armas. Si no tengo buenas armas, no puedo matar rápido a las reinas y son las que más me interesa matar. Porque dan un montón de dinero. Y supongo que para conseguir piezas de Herk, para conseguir más partes de Herk, voy a tener que matar reinas. Oh, vean, estos sí tienen un montón. 36 de... Me dieron 36 de Money Money. Ni siquiera en los cofres encuentro tanto. 13, 14. Esto es poquito. Granada explosiva obtenida. Bien. Cortarrollos. Gran adiós. Son como las granadas terrestres, pero mejoradas. Ok. Bueno, o sea, explotan, ¿no? Es como una granada normal. Como ni corriente. ¿Dónde las equipos estas? Estas son acá. Ok. De estas no tengo, pero de estas sí tengo, así que me la voy a equipar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. El núcleo. Escucho algo. Hay una araña por aquí. Hay un cangrejito por aquí. Escuché. Escuché un ruido. Pero creo que no. Oh, mira, mira, mira. Allá hay huevos. Allá hay huevos. Eso quiere decir... Otra. Y no sale, ¿eh? Y no sale. Le da mello. Le da miedo a la reina. A ver, me voy a echar a estos. Me voy a echar a estos. Y a ver si matándolos a ellos le hacemos salir. Aunque es más probable que salga si me reviento a los huevos, ¿eh? Es más probable que salga si me reviento a los huevos. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira nada más la cantidad de baba que me dieron. ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Y el otro sí me dio? Sí, pero se quedó de aquel lado. Ok. No pasa nada. Este no es reina. Espérate, espérate, espérate. Que yo quiero... ¡Y ahora un poco de Velvet Pussy! ¡Dale caña! ¡Changos! Espérate. Espérate, Ger. ¡No! ¡Ya valió! ¡Ya me quitó él! ¡Ya me quitó él! ¡Ya me quitó él! ¡Uy! Ok. Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Traía yo una curita. Estos son muy fuertes, ¿eh? Estos se ve que son muy, pero que muy fuertes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Acá está este. Acá está este. ¡Vámonos. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Míralo! Aquí hay otro. ¡Vámonos! Bien. Hay que estar cambiando, hay que estar cambiando de lugar. Hay que estar cambiando de lugar. Vamos, vamos, vamos. Aquí está. Pero monas, bien. ¿Ya estás? ¿Cómo las cambio? Pero monas, pero monas. No, no, no. Espérate, espérate. Híjole. Necesito una mejor estrategia, si no, no voy a sobrevivir. Mejor estrategia, mejor estrategia. Pero monas cangrejiles. ¡Ay, José! ¿Qué pasó ahí? Explotó esto. De la nada. Necesito irme de aquí. Rápido, rápido. Lárgate, Epsilon. Pero rápido. ¿Cómo vas? Eso es. Ya tengo dos peromonas de cangrejitos, que son las que hacen que se peleen entre ellos. Les dije que no era buena idea montar una pelea. Míralo, míralo, míralo. Oye, se la lancé y no le hace nada. Bueno, se supone que tienen que pelearse entre ellos. Míralos. Ya se pelean, ya se pelean, ya se pelean. Y ahora va a pelearse con el loto y luego con el loto. Bien. Bien. Pero llegó la reina y creo que se lo reventó de volada. Ok. Ok, ok. Ponte a cubierto. Ponte a cubierto, pequeño. Bien. Esto le midió. Esto le midió. Y me ralentiza, eh. Si me da con esa cosa, me ralentiza bastante. Bien. Cubierto. A cubierto. Creo que mejor con la pistola. Bien. Bien. Rifle. Vamos a sacar este. Muerte, muerte, muerte. Bien. Ese era el que me interesaba matar. ¿Y la reina? ¿A dónde se fue? ¿Y la reina a dónde se fue? ¿Ya saliste, desgraciada? ¿Eres tú? No, no, eres tú. Tú no eres la reina. Tú sí eres. ¿Se murió? No, no es cierto. No se ha muerto. Ah, pero esta no es la reina. Espérate. ¿Y la reina? ¿A dónde caramba se largó? Cobarde. Ya se escondió porque ya la íbamos a matar seguramente. Pero si destruyó de sus huevitos, mira. Huevo. Ahí está. Se enojó. Aguas. No, ella no era. Espérate, Jerk. Ella no es. Tienes que matar a la reina. Aguas. Aguas, aguas, aguas. Ahí está. Ya le di una feromona de esas locas. Y a la reina la agarramos por la espalda. Como todos son los cobardes. Sí, claro. Los cobardes sobreviven siempre. Los cobardes siempre sobreviven. Vamos, 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 vamos. Tenemos que darle. Tenemos que darle. No es como que me baje mucha vida con eso, pero... Pero sí hace que se me descargue el traje y eso es molesto. Aparte como que me relentiza. No estoy seguro de si lo hace o no, pero siento como que me relentiza. Ya muérete, desgraciada. Ya muérete. Y si le lanzo la granada a esta. ¡Uy, no! Tenía que... Se tenía que esconder justo cuando le lancé la granada. ¡Qué mala suerte, eh! ¡Qué mala! Mi última... Mi única granada... Y desaparece. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Bueno, matemos a estos. Matemos a estos. ¡Uy! ¿Qué hacemos, Kirk? Voy a sacar esto. Ahí está. Mata a la reina. Mata a la reina. ¿Es esa? Esa no es la reina, Kirk. ¿Por qué no sale? Bueno, veo baba ahí de dinero. Así que voy a ir por ella. 33. Bien, 112. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buen guamazo me atoró! ¡Bien! Me siento como jugando Destiny con este... Con este Far Cry, eh. Me siento como si jugara Destiny. Es todo tan intuitivo cuando uso el jetpack. El jetpack para amortiguar mis caídas, para desplazarme los saltos en baja gravedad. Y toda la cosa. Y ya se muere. ¡Ahí está! ¡Te moriste, desgraciada! ¡Uh! ¡Desafío de reinas! Y matas a todas las reinas. Eh... Asestarás un duro golpe a los arácnidos. Bien. Por cada cinco reinas que elimines, Erna te dará una recompensa. Llevamos dos. Llevamos dos. Por cada cinco reinas... ¿Ok? ¿Van a salir o qué? ¿Van a salir o qué? Bueno, ya obtuvimos el núcleo de energía. ¡Míranos! ¡Somos dos cabronazos arrebatadores y eniquiladores! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Sí! No salen porque maté a la reina, ¿no? Digo, me tienen miedo, se supone. Ahí decían que me tenían miedo. Una vez que matas a la reina... Te tienen cuscús. Ya me dan más dinero estos. Ahora sí me conviene farmearlos. En este punto ahora sí me conviene matar arañas porque... Como ya me dan más dinero... Eso me es bastante útil. Bastante. ¡Mueran, mueran, mueran, infelices! ¡So! Yo también. Yo también. ¡So! Bien, bien, bien. Mucho dinero. Nada más que hay de diferentes colores. Tengo que también aprender a identificar cuál es más fuerte que el otro. De momento me han parecido iguales, ¿eh? Iguales de fuertes todos. No sabría decir si uno es más fuerte que otro. Ya, ya está lleno esto. No sabría decir si hay algunas arañitas más fuertes que otras. Porque hasta ahorita me han parecido igual de fuertes. ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¡Mira lo valiente este! Dame. ¿Sale otra? ¿Sale otra? Sí, mírala. ¡Ja, ja, ja! Me gusta, me gusta. Y me dio un buen... ¡Ah! Ya me alcanza para la nueva escopeta. Con esto me alcanzaría para la nueva escopeta. Pero primero vamos a liberar la torre que está justo allí adelante. Las crías correrán hacia ti y explotarán al tocarte. ¿De qué crías están hablando exactamente? Yo no veo ninguna cría. Se está trabajando esto. Estación minera B1. Atención. Una reina arácnida posee un núcleo de energía. Y nosotros sabemos cómo agenciarnoslo. Vamos a sacar a la mami. Pero yo ya... Acaba con los nidos de huevos. Pero yo ya tengo... Oh, o sea que primero tengo que matar a esta reina. Y luego me desbloquean la sala, ¿no? Ok. ¡Ay! Estaciones de carga. Las estaciones de carga contienen robots en estado de reposo. Ok. Muy bien, Jercito. Tus anécdotas me interesan tanto. ¡Guas! Mira, esos chiquitos son los que explotan. ¡Quiero ese dinero! Bueno, no es dinero, pero... Lo quiero. Vámonos. Vámonos. Bien. Rápido. Rápido y feroz el Epsilon, ¿eh? Rápido y feroz. Y ahora si tuviera mis nuevas armas... Sería todavía más rápido esto. Si tuviera nuevas armas sería mucho más rápido. ¡Vamos! Pero qué cantidad de dinero estoy consiguiendo, ¿eh? Pero qué cantidad de dinero. ¿Dónde están los cangrejitos? Quiero a los cangrejitos. Son los que van a hacer que salga la madre. Digo, la reina o lo que sea. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Y guaguas! Voy a sacar la escopeta. ¡Listo! Que con un escopetazo no se arregle. Pues parece que no me van a dejar abrir esta torre hasta que me reviente a la otra reina, ¿eh? Yo pensé que me iban a dejar abrirla. ¡Uy! Este cangrejo sí está fuerte, ¿eh? Se le nota. Se le nota, leguas, que está fuerte. Mira, ni siquiera con la escopeta me lo puedo reventar tan fácil. ¡Bien! ¡Pero cómo aguanta! Ahí está, ya se murió. ¡Aquí viene! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la reina! Ok, yo por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y recuerden que si tiene muchísimo apoyo la serie como en el capítulo anterior, voy a seguir subiendo este divertido DLC hasta que llegue a su final. Y no solamente este, sino que vamos a continuar con horas de oscuridad y... Y con el del ataque de los zombies, que se ve que también están bastante buenos. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Méndiga mona, le voy a ir vacando la vida. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda le voy a ir vacando.